No puedo ni confirmar, ni negar el rumor que ha estado circulando. No puedo ni confirmar, ni negar el rumor que ha estado circulando. Yo ni bebo, ni fumo, trato de mantenerme saludable. Yo ni bebo, ni fumo, trato de mantenerme saludable. Ni el gato ni el perro querían salir a la calle bajo la lluvia. Ni el gato ni el perro querían salir a la calle bajo la lluvia. Ni la camiseta azul ni la roja le quedaban bien a él. Ni la camiseta azul ni la roja le quedaban bien a él. Ni el profesor ni los alumnos sabían la respuesta a la pregunta. Ni el profesor ni los alumnos sabían la respuesta a la pregunta. No me gusta ni la pizza ni las hamburguesas. No me gusta ni la pizza ni las hamburguesas. No estoy ni feliz ni triste por esta noticia. No estoy ni feliz ni triste por esta noticia. A él no le gusta la comida picante, y a mí tampoco. A él no le gusta la comida picante, y a mí tampoco. Él no terminó su tarea a tiempo, y yo tampoco. Él no terminó su tarea a tiempo, y a mí tampoco. A mí no me gusta la comida picante, ni a él tampoco. A mí no me gusta la comida picante, ni a él tampoco. No me gustó la pizza, ni a ella tampoco. No me gustó la pizza, ni a ella tampoco. Ellos no son buenos en matemáticas, ni yo tampoco. Ellos no son buenos en matemáticas, ni yo tampoco. Él no cree en fantasmas, ni yo tampoco. Él no cree en fantasmas, ni yo tampoco. No creo en las mujeres, ni ellos tampoco. No creo en las mujeres, ni ellos tampoco. No quise ir, ni ellos tampoco. Espero que tengas un buen día. Espero que tengas un buen día. Es un gusto verte de nuevo. Es un gusto verte de nuevo. Me sorprende verte aquí. Me sorprende verte aquí. Esto es justo lo que quería. Esto es justo lo que quería. Esto es justo lo que estaba buscando. Estoy en deuda contigo. Estoy en deuda contigo. Te alegra. Estoy en deuda contigo. Te alegra. 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 lo que estás haciendo. Esto es justo lo que estaba esperando. Esto es justo lo que estaba esperando. Solo trato de hacer lo mejor que puedo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Desearía no haber dicho eso. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.